Mercedes Sosa me había grabado a quien doy en Francia. Esa versión de la canción llega a Brasil. Había un festival muy importante en Brasil, en el estadio Caio Martins. Es el mismo festival en el que una vez Piero se consagró. Julio Lacarra, cantor y gran autor. Tuve la gran fortuna que me presentó, yo no sé si vos te vas a acordar, de Chica de Silva. ¿Cómo no me voy a acordar? Pero además vino tantas veces a la Argentina. Juventud Acumulada con Fanny Mandelbaum. Sábado a las 14. Televisión Pública Argentina.